¿Cuántos años tiene Brown? 38 Wow, se graduó muy joven Es el oficial más joven de la policía de Delos Crossing Si Eddie nos atrapa aquí Ahora no hay marcha atrás Archivos del personal Presupuestos del departamento Aquí es donde Brown guarda todo su correo personal ¿Aplicaste el curso de verano de teatro en 2009? Lo hice, pero me rechazaron Michael y yo viviríamos juntos Lo hice, pero yo estuve aquí todo el verano Sin nadie más que Justin Bieber para acompañarme ¿Por qué? Bueno, esta carta dice que entraste ¿Qué carajo? ¿Entonces él lo rechazó? Lo siento, Allison No me sorprende que me haya mentido en el pasado ¿Por qué Brown se habla de tú con el director de Fireweed? ¿Qué encontraste? Es un recibo Eddie Brown, adjunto, encontrará el recibo final por el residente Tyler Ronan La administración de Fireweed quisiera agradecerle por todo el apoyo que nos ha dado durante estos años Sabía que Eddie había movido algunas influencias para enviarte Pero es muchísimo dinero Más puertas ocultas y movimientos secretos Tal vez no quería hacerte sentir incómodo Bueno, ahora siento que estoy en deuda con él Parece que trabaja con la oficina de servicios infantiles en un caso No es asunto nuestro Brown realmente quiere que todos sepan que es un ciudadano distinguido, ¿verdad? En verdad es una buena persona Y decir eso aquí me hace sentir aún peor Brown realmente quiere que todos sepan que es un ciudadano distinguido, ¿verdad? En verdad es una buena persona Y decir eso aquí me hace sentir aún peor Hola tú Aunque estemos destinados a arder, nos levantamos como polvo de estrellas ¿Qué es eso? Ay no Oh sí Qué malo Hasta ser los cenizas La policía de Delos tendrá un oficial nuevo Por fin Ah, mírate Alison Ronan La hija perfecta ¿Podemos concentrarnos, por favor? Él tenía un registro Y no uno pequeño ¿Por qué se está postulando? Shhh Eddie tiene muchos problemas para contratar gente No creo que tenga opción Siempre hay una opción No creo que también se sabe Y no lo tenía ¿En serio? ¿Vas a tratar de hackear su computadora? Vinimos por información. Y las computadoras son como piñatas de información. Wow. Brown vio nuestro archivo esta mañana. Espera, ¿qué? ¿Eso qué significa? No lo sé, pero hay un número de referencia. R68653. Ah, Tom invitó a Eddie a cenar. Ah, sí. Ha estado intentando conseguir el apoyo de Eddie como sea. Entonces, ¿él apoya a Tom? Él prefirió ser neutral. Uno de sus correos mencionaba los archivos. Ahí debe estar el archivo. Por favor, dime qué sabes el código. Al altamente confidencial archivo de la policía. ¿Y entonces cómo se supone que abra la puerta? Pasé horas jugando junto a este cuarto. Veía entrar gente todo el tiempo. La clave de acceso hace esta melodía. ¿Es en serio? Anda, inténtalo. Presiona los números equivocados. 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 Sí. Ah, parece que al fin se vuelven digitales. Ah, es cierto. Recuerdo que Eddie se quejó de esto. Van a tener que reorganizar todo. Perfecto. Ya han digitalizado sus casos cerrados, pero... Solo aquellos anteriores a 1990. ¿Eso quiere decir...? Quiere decir que nuestro archivo todavía está en esas cajas. Perfecto. Una habitación de archivos regados y un sistema de organización a medias. Sí. Esto va a ser muy divertido para ti. Yo voy a vigilar. ¿Qué? ¿Por qué tengo que ser yo el que se encargue de las cajas? Porque si alguien me ve, tendré una mejor excusa para estar aquí. Avísame si necesitas algo. R6-8653. Nope. Esta tampoco. ¿Dónde está la maldita caja? ¿Y bien? Podría ir mucho más rápido si estuvieras aquí ayudando. Bueno, irá mucho más lento si nos atrapan. Así que... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Encontraste algo? ¿Cuál era el número de referencia? 05-R6-8653. ¿Encontraste algo? Dame un minuto, sí. Hay un desastre. Vamos, tenemos que apresurarnos. Aquí vamos. ¿Parece? Registro paso a paso de la investigación. ¿Y bien? Hasta ahora no he visto nada que no supiéramos ya. Aunque sí es a referencia a otros archivos y registros de audio. Tal vez puedas buscar esos en la computadora. Aún si nuestro archivo no ha sido digitalizado, puede ser que ya lo tengan en el anexo. Aún si nuestro archivo no ha sido digitalizado, puede ser que ya lo tengan en el anexo. Aún si nuestro archivo no ha sido digitalizado, puede ser que ya lo tengan en el anexo. ¿Y qué busco? No lo sé. ¿Marion Ronan? ¿Primero de marzo de 2005? La referencia es 05-R6-1889. Encontré un resumen de todo. Wow, esta es una novela de detectives real. Brown es todo un escritor. Él no es escritor, Tyler. Aquí. Ok, necesito revisarlo. 05-01-COM-EBR. Ok, aquí está. ¡Qué carajo! Brown reportó a Mary Ann a servicios infantiles. ¿Qué quieres decir? Estoy viendo un recibo de fax con el nombre de Brown, enviado a la oficina de servicios infantiles con el título Familia Rowland. ¿Qué? Tiene que haber algo más. Solo sigue buscando. Mierda, mierda, mierda. Eddie sube las escaleras. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Retrásalo. No me digas, Sherlock. Dile que tienes que hablar con él en su oficina. Encontré algo. Es el oficial Eddie Brown. Hola, oficial Brown. Soy Simon Proulx de la oficina de servicios de protección a menores. Hola, señorita Proulx. Mi llamada es referente a la familia Rowland. Solo quería avisarle que vamos a avanzar con el caso. Ah, ya veo. ¿Alguien más a quien debamos entrevistar mientras estamos en el área? Sí. Samuel Kansky es un amigo cercano de la familia. Ajá. K-A-N-S. K-Y. Bien. La encargada de su caso, Sandy Black, estará llegando el 5 de marzo. Pasará por la estación a primera hora de la mañana. Señorita Proulx, ¿qué tan preocupados debemos estar? Mmm. Realmente no puedo decirlo hasta que tengamos información completa de la situación. Por supuesto. Bueno, que tenga buena tarde, señorita Proulx. Igualmente. Escuché a Brown hablar con la protección a menores. En serio lo hizo. Él la reportó. ¿Qué tal si solo fue el intermediario? Pueden no haber tenido alternativa. Hay que investigar más. La referencia es 05-R6-3325. Aquí vamos. Bueno, esa es una imagen que no creo que quiera quedarme. No, vamos a ver. ¿Qué tal si solo. No, vamos a ver. 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 Ok, necesito revisar. 2014-201496 2014-2014-2014 2014-2014 2014-2014 2020 hazır 2014-2014 2014 2016 2015 2014 2015 2017 Fájate 2016 2013 Había algo de unas quejas, ¿cierto? Busca eso. La referencia es 2014-203-411. Ok, aquí está. Nada que ayude. Había algo de unas quejas, ¿cierto? Busca eso. Aquí. Ok, necesito revisarlo. Dos mil cinco dos cero uno cinco cuatro seis Aquí vamos Espera, ¿qué carajo? Tessa le puso de maltrato a menores Necesita apresurarme Carajo, lo siento Tyler, no pude detenerlo Va hacia ti Sal de ahí Tío, yo... No quisimos... No lo voy a repetir Eras un maldito hipócrita Dije, muévete Oye Quítate de encima ¿Prefieres pasar la noche aquí? ¡Vamos! Dije que no me toques Adelante Y considérense afortunados por ser mi familia Cierto Familia Y por el bien de Allison, hay que hablar ¿Sobre qué? Vimos nuestro archivo Sabemos lo de servicios sociales ¿Por qué? ¿Por qué le diste la espalda? ¿Por qué lo hizo Tessa? Muy bien Sí Tiene razón Tenemos que hablar Yo ya